Maldita sea Kendo, nadie te quiere ver así papi, pero si nadie lo va a hacer pues yo lo voy a hacer papi, busca ayuda, te están matando, ¿de qué te sirve todos los Lamborghini, casa, todo eso? No sirve si estás como estás loco. La salud de Kendo Kaponi tiene a todos los fanáticos preocupados. Desde aquí nosotros queremos tocar esta noticia con el mayor de los respetos para Kendo Kaponi y sus familiares y también para los fanáticos, ¿verdad? Nosotros no queremos sacar las cosas de contexto, pero esto que estamos viendo aquí no es normal. Estamos viendo un Kendo Kaponi excepcionalmente delgado. Me atrevo a decir que Kendo Kaponi siempre ha sido pues un hombre delgadito, delgado, ¿no? Pero es que ahora esto no es normal tampoco. Hay usuarios que están alegando que Kendo Kaponi tiene al parecer una enfermedad. Hay noticieros que están hablando que Kendo Kaponi tiene cáncer ya que aparentemente se le ha visto en un centro de cáncer. Ahora vamos con toda la noticia. También vemos vídeos como este, que esto fue durante el live que hizo Kendo con Benny Benny. No sabemos si es que estaba mascando chicle o cualquier cosa así, pero da la sensación de hasta como que se le cae un diente o que tenga una dentadura postiza o cualquier cosa. Pero es verdad que estamos viendo que por cosas de la vida no es el mejor momento de Kendo Kaponi. Vamos con la noticia, ¿verdad? Y si nos vamos pues, como digo, a la noticia. Hay una noticia que dice así. Ven a Kendo en un centro de cáncer. Y tenemos aquí una imagen de Kendo Kaponi, ¿no? Y ahora quiero mostrarte la imagen que la estarás viendo aquí en pantalla. Vemos aparentemente a Kendo Kaponi en un centro. Por ejemplo, el noticiero asegura que en un centro de cáncer notamos su Lamborghini en la puerta, fuera, parqueado, en el aparcamiento y Kendo Kaponi dentro. Si leemos la noticia, ¿verdad? Me gustaría leerla junto a ti. Nos dice, en horas de la mañana recibimos imágenes del cantante Kendo Kaponi alegadamente en un centro de cáncer. Muchos han comentado que el artista, que tiene preocupado a sus fanáticos por la extrema pérdida de peso que presenta. Sigue diciendo la noticia, ¿verdad? Hace un tiempo publicamos una imagen de Kendo luego de que circulara en varios grupos de Telegram donde muchos debatían si estaba enfermo, con alguna enfermedad o si tenía cáncer, ¿no? De Kendo Kaponi se ha hablado mucho. Yo con todo el respeto quiero hablar, pues, de lo que se ha podido hablar en redes sociales. De Kendo Kaponi se ha hablado mucho de como, por ejemplo, que él podría estar adicto a alguna sustancia. Hay personas que han dicho el crack y, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Hay personas que dicen que está enfermo y hay personas que dicen que tiene cáncer, incluso noticieros tal y como estamos viendo. Y si tú buscas por YouTube, pues, hay un sinfín de vídeos donde están diciendo justamente eso, de que Kendo Kaponi estaría enfermo. Yo no sé qué es lo que le pasa a Kendo Kaponi, pero sí le quiero mandar desde aquí unas palabras si está viendo este vídeo a él o a algún familiar suyo. Cuídense mucho, cuiden de su salud, intenten estar bien, intenten comer saludable, dejar atrás malos hábitos. Yo veo, por ejemplo, a Kendo con el cigarrillo. Si tú tienes este estado físico, no es bueno que tú estés con cigarrillo, con alcohol. Al contrario, debes comer bien, debes cuidarte muchos vegetales, muchas frutas, muchas cosas buenas, vitaminas, suplementos multivitamínicos e incluso empezar a hacer algo de deporte. A mí me gustaría ver un Kendo Kaponi espléndido, al igual que a todos los artistas, pero tristemente no lo vemos. Lo que pase realmente solo lo sabe Kendo, que puede ser un mix de todo, que a lo mejor está fumando cualquier cosa o cualquier historia y para colmo tiene una complicación de salud. Pues puede ser, no lo sé. Ahí ya no nos metemos nosotros, pero sí que es verdad que estamos preocupados y que deseamos ver a Kendo bien. No que tristemente lo veamos, mirad, recientemente lo vimos con problemitas con lo de Fabián Eli. Sí, gracias a Dios lo pudieron solucionar y ya le van a dar su dinerito que tanto él se merece y él ha ido corriendo tanto detrás de ello, además que ha trabajado suyo. Ahora nos lo vemos con esta, entre comillas, complicación de salud, este aspecto físico. Kendo no es un bobo, vamos a hablar claro. Kendo no es un bobo. Kendo sabe que un artista es imagen. Por eso para los tiempos que él salió siempre estaba fronteando, que si el reloj, que si la película, que si el outfit, que si todo. Él sabe que la imagen hace también al artista. Él sabe que no está dando una buena imagen. Y él tampoco se puede encojonar con nadie porque está hablando de ello, porque es verdad. Al igual que se habla cuando, por ejemplo, Anuel AA repite outfit de Louis Vuitton en los premios. Pues de esto también se habla, porque es algo que está pasando dentro del género. Lo tocamos con el máximo de los respetos y desde aquí le deseamos lo mejor a Kendo. Pero Kendo tiene que ponerse para estar mejor, para tener esa buena imagen ante sus fanáticos, ante el público. Porque aunque saque buena música, el público se preocupa por él. Date cuenta que cuando tú eres un artista y tienes tu fanaticada, tu fanaticada te sigue al punto de que tratan de imitar tu ejemplo. De que te ven y quieren ser como tú, que si tú vas peladito, se pelan de esta manera. Que si tú te haces una raya en la ceja, se la hacen tan bien. Que si tú te dejas una barbita, se la dejan tan bien. Que si tú viste de esta manera, ellos visten tan bien. Que si tú te pones tu gorrita acá, así para el lado, ellos se la ponen tan bien. Por eso te digo que preocupa a Kendo cuando lo vemos literal saco de hueso, con todo el respeto. Es que está así, está saco de hueso. Con todo el respeto, de verdad te lo digo, pero es que es la realidad. ¿Qué crees tú que esté pasando? ¿Qué opinas? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxito.